Qué bueno que está, está demasiado rica Acá pueden imaginar el frío, vean esto como se ha congelado Y creo que esta noche tenemos que venir para acá para intentar ver la aurora boreal No te caigas Mirko Acabo de activar la visión nocturna de la cámara de mi teléfono No siento los dedos de los pies, eso se considera como que qué estoy sintiendo No sé si logran ver algo Lo logramos, dude, high five Segundo día en Islandia, sigo todavía sin prácticamente nada de voz Estoy muy afónico, estoy tratando de conservarla Bueno, anoche fuimos a la cacería de auroras boreales Paramos en varios sitios con el autobús Y si llegamos a ver algo, se veía como una especie de arco iris, por así decirlo De líneas verdes, muy bonito, pero bastante tenue Mirko dice que para ser la primera vez, que la verdad es que está súper bien Igualito nos quedan aquí tres noches más que seguiremos a la cacería de las auroras boreales Así que acompáñennos en este nuevo día de Aventuras por Islandia Después de menos de 30 minutos en autobús Llegamos hasta un punto desde el cual tenemos que caminar un poquito nada más Y está chévere esta zona Sí, también creo que debe ser algo de un poquito de mayor estándar Monetariamente hablando Y solamente entrar en la calle y ya vienes en el autobús Tienes las vistas enfrente y dices ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué bueno que está! ¡Está demasiado rica! ¡A la base del señor! Si de algo puede presumir Islandia es de la abundancia de los recursos energéticos disponibles de forma natural Inteligentemente en el país han sabido sacarle provecho al calor proveniente del interior de la tierra El cual se va almacenando en rocas, suelos y aguas subterráneas Dando lugar a la llamada energía geotérmica Hoy en día casi el 100% de la electricidad que se consume en toda Islandia proviene de energía renovable Además de que 9 de cada 10 viviendas se calientan utilizando el calor de la tierra Estas pozas termales son como tal artificiales en el sentido de que fueron talladas en estas bocas Que tienen como unos 80-90 centímetros de ancho Hay una aproximadamente cada 400 metros Y lo que tienen que tener en cuenta es que por aquí cerca no hay vestidores Ni hay ningún sitio donde cambiarse o donde calentarse propiamente después de salir del agua Toda el agua que brota aquí caliente en realidad tiene una temperatura para ser exactos de 39 grados Y mantiene esta temperatura constantemente no importa la época del año De hecho es muy agradable porque en ciertos puntos se ve que salen las burbujitas por donde emana De aquí adentro de la boca Entonces si pones el pie o las manos en ese punto exacto te calienta mucho más Y la sensación es divina La temperatura del agua está muy agradable Y la profundidad del agua es perfecta para que no te cubra las rodillas De hecho son entre 25 y 30 centímetros Entonces con que te remangues un poquito el pantalón ya es suficiente para no mojarte Este sitio espectacular y perfecto para calentarse con el frío que hace afuera Que estamos ahora mismo a unos menos 4 o menos 5 grados Está brutal, la verdad que está muy pero que muy bonito Imagínate que vienes aquí en la noche y tienes la posibilidad de ver las auroras boreales Mientras estás aquí con los pies metidos en el agua caliente y disfrutando de eso Yo quiero venir esta noche porque sí y quiero ver las auroras boreales aquí Ya me he metido y me he salido como 5 veces Lo malo es que el dolor que se siente cuando uno se sale es extremos y caminas por aquí descalzo Vean donde estoy pisando Todas las piedras están llenas de escarcha del frío que hace por la noche Ok pero quiero hacer una aclaratoria La escarcha no es del frío que hace por la noche Si no es del frío que está haciendo todo el tiempo Porque es de día y mira que hace frío ¡Está frío! Te olvidaste de acercar los pantalones waterproof con los que te ibas a secar los pies La cosa es que yo sabía que este sitio existía pero me olvidé y por lo tanto no trajimos toalla Entonces nos vamos a secar con una prenda de ropa Y importante, las medias, los calcetines Los metí dentro de la mochila Había cometido el error de dejarlos afuera Y cuando volví después de un rato estaban muy fríos Y ahora siguen estando muy fríos Pero voy a tener que ponerlos muy rápido Acá pueden imaginar el frío Vean esto como se ha congelado Está riquísima además Creo que es el agua más sabrosa que he probado Estamos ahora caminando por Grota Y esto es una península al noreste de Reykjavik Y ahora mismo la marea está baja Lo cual nos permite llegar hasta ese faro que está allá en la punta Pero en verano resulta ser que la marea sube Y todo esto es un lugar de paso de aves, de nidificación E incluso en este mismo sitio se pueden ver focas El área en verano se acordona por protección para que la gente no pase Pero en esta época del año se puede caminar Y me estoy quedando sin voz, así que mejor paro Aquí lo tienen, este es el faro Y este es un lugar perfecto para venir a ver la aurora boreal Sobre todo si quieren escapar de multitudes Y si no quieren coger un tour Pueden llegar hasta este sitio con el autobús Se tardan más o menos unos 25 minutos desde el centro Hay además un montón de senderos que pueden seguir por la playa Bordeando toda esta zona que es increíble Eso sí, si la marea está baja Tienen que tener mucho cuidado No comience a subir y se queden luego atrapados Acá en esta isla donde está el faro Y creo que esta noche tenemos que venir para acá Para intentar ver la aurora boreal Hemos seguido explorando el área de grota Y hay un montón de senderos que comunican entre sí Para hacer actividades, para caminar Que es lo que estamos haciendo nosotros Incluso tienen como algunos lagos Este de este lado, de hecho está congelado Y se supone que este punto como tal Está marcado como punto para ver la aurora boreal Sin embargo, pegadito Hay como una villa Tiene muchas casas Yo diría que va a tener bastante contaminación lumínica Así que mi recomendación sería que si vienen para acá a ver las luces Vamos a irse un poquito más apartados Para asegurarse de que la luz no les fastidie las auroras ¡Hora de comer! Le cuenta Mariana porque yo no puedo hablar Estamos en el centro de Reykjavík Y conseguimos un restaurante de comida vietnamita Que tenía varias opciones veganas Nos pedimos cada uno un plato de duros veganos Tiene verduras y todo Y para compartir Un arroz mingang curry también con topo y una verdurita Ya probé las dos cosas y están bien sabrosas Y lo mejor es que las presiones son bastante asequibles La nieve no ha llegado como tal Todavía la ciudad Pero si hay hielo Si hay algo que me encanta de un invierno frío de verdad verdad Es que muchos lagos se congelan siendo posible caminar E incluso patinar sobre ellos Y lo más increíble es que al caminar sobre un lago congelado Ni siquiera tienes que buscar un puente para cruzarlo de un lado a otro Lo cual es algo que mucha gente aprovecha para cortar camino Curiosamente en este lago que está ubicado en el centro de Reykjavík Se puede ver una parte donde el agua no se convierte en hielo Y esto tiene una razón Se debe a que gracias a la energía geotérmica De la cual te hablé más temprano Lo mantienen en estado líquido Es decir no permiten que se congele Para que las aves puedan pasar tiempo aquí Bañarse y beber agua Nosotros obviamente no podíamos desaprovechar la oportunidad Para jugar y deslizarnos sobre el hielo Ok, para mí este es el concepto que debería tener la Navidad Y yo no creo que vivir en un sitio que haga mucho frío Tenga por qué ser necesariamente aburrido Simplemente tienes que estar preparado Uno con ropa adecuada Buena actitud que siempre es lo importante Te imaginas en un sitio así si además alquilar patines Hubiesen algo que fuera como unos carritos chocones Yo no os alquilaría Estamos dando ahora una vuelta por un supermercado Y me llama la atención la variedad tan amplia que hay de sal Les muestro por acá Tenemos por ejemplo sal negra de origen volcánico Hay también una que dice sal vikinga Sal como que de arándanos Yo por aquí ir sorprendiéndome un poco con los precios en general de la comida Por ejemplo si miramos el aguacate Vale 1.999 coronas el kilo Que al cambio serían unos 13 euros Cuando el precio normal en España Dependiendo de la época del año y donde se compre Fonda entre los 4 y 6 euros el kilo Aprovecho unos segundos de este video Para hablarte nuevamente de Movavi Un editor de videos que me encanta No solamente por lo fácil que es de usar Sino además por lo sencillas e intuitivas Que son todas sus herramientas Entre algunas de las más destacadas Y que a mí más me gustan personalmente Es que puedes quitar ruidos molestos de tus videos Puedes cambiar los fondos y sustituirlos por otros E incluso puedes subir los mismos directamente a TikTok Sinceramente el programa está tan cool Que quiero compartirlo contigo Y para eso te estoy dejando acá abajo En la descripción de este video Un enlace para que pruebes Movavi gratuitamente por 7 días Y además si eres de las primeras 20 personas En descargar una licencia siguiendo mi enlace Te llevas un 20% de descuento Y como regalo el conjunto de efectos My Channel Pack totalmente gratis Conserva recuerdos increíbles de tus viajes ¡Hazlo como va! Acabo de activar la visión nocturna de la cámara de mi teléfono Y nos vinimos hasta el lugar en donde estuvimos esta mañana Que en el mapa aparece marcado un punto específico Como lugar de avistamiento de las auroras boreales Acá tenemos el océano Atlántico De este lado hay casas Y el autobús paró un poco más allá Pero a partir de esto se vuelve todo muy oscuro Entonces esperamos que estas sean las condiciones perfectas Porque el cielo está totalmente despejado Se ven muchas estrellas Y aquí es el mejor sitio para encontrar oscuridad Cerca de Reykjavik Breve actualización La verdad es que se ve e incluso diría que mejor que ayer cuando salimos con el tour Mariana, ¿Qué estás sintiendo ahora mismo? No siento los dedos de los pies Eso se considera como que ¿Qué estoy sintiendo? Y aparte de eso mucha emoción Porque está demasiado bonito La sensación es indescriptible Pero un momento piensas como que Ya desapareció No lo vamos a ver más Y de repente ¡Bum! Llega otra vez a sorprenderlo ¿Qué es lo que está pasando aquí ahora mismo con todos estos casos que están pasando? En mi opinión lo que están pasando son unos cabroncetes Han pasado docenas y docenas de coches Hemos intentado así Hacerles señas de que bajen la velocidad De que paren Para pedirles información sobre el autobús Si hay taxi, etc. Y casi que aceleran Pasan de largo y se van Porque en realidad El último autobús Ya creemos que pasó antes en las 11 Quizás como las 10 y media Es un buen rato fue Lo logramos ¡HIGH FIVE! ¡Ahhh! 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 «Ahhh!